Cuando era niña, le temía a las arañas. Me dijeron que no tenían sentimientos. Que sus corazones jamás latían. Pero yo sé la verdad. ¡Mamá, Dios, a la luz, mondata! ¡Te amamos! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Morra, morra! ¡Morra, morra! ¡Morra, morra! ¡Morra, morra! ¡Morra, morra! Ante mí veo el futuro Humanos y ómnicos juntos Unidos por la compasión La esperanza y los sueños La esperanza y los sueños Intentando arruinar otra fiesta, cariño Fundante está en peligro, tirador en el techo, repito Este canal es seguro, nadie está autorizado para Identifíquese, de inmediato A todos los equipos en los techos, despejen Halo se retira, repito, Halo se retira Señor, hay un intruso, tenemos que irnos ya Chariot, aquí el equipo uno Halo ven camino, cambio Milita ¿Has el futuro? ¿Has el futuro? ¡No! La verdad Adiós ¡No! 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 ¡Pero! ¿A dónde vas? Tan dulce, pero tan ingenua. ¿Qué decías? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¿Qué? Parece que se acabó la fiesta. ¡No! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¡No! Adiós, chéri. ¡No! 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 Cuando era niña, le temía a las arañas. Me dijeron que no tenían sentimientos, que sus corazones jamás latían. Pero yo sé la verdad. A la hora de matar, se encuentran más llenas de vida. Yo soy yo.